Ná, 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 ya ni na, oh que chadido se na Ná, 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 ya ni na, oh que chadido se na Pheeran me la taar bhali, mujhi dil khe saar bhali Goh mayara koi meheno, toque maani do se na Ná, 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 ya ni na, oh que chadido se na Na, ná, ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, 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 ya ni na, oh que chadido se na Ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, ya ni na, oh que chadido se na Ná, ya ni na, oh que chadido se na ¡Gracias! y 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